Comunicado Consejo Nacional de Migración El Gobierno de la República Dominicana entiende que la regulación y control del movimiento de personas que entran y salen del país es un derecho inalienable y constitucional del Estado Dominicano En este sentido ante el deterioro progresivo de las condiciones políticas, económicas y sociales de Haití debemos actuar con responsabilidad y firmeza para proteger la seguridad interna, la soberanía de nuestro territorio y la salud de todos los ciudadanos Los reportes de la prensa internacional y los informes de inteligencia sobre Haití confirman que las bandas criminales que controlan gran parte de su territorio impiden el abatecimiento de combustible paralizan la actividad productiva la disponibilidad de alimento y la imprescindible atención médica poniendo en riesgo el bienestar de la población En estos momentos con un tercio de la población necesitada de asistencia alimentaria no hay condiciones internas para recuperar la estabilidad sin el auxilio de la comunidad internacional Las condiciones actuales de Haití ponen presión adicional sobre nuestro presupuesto de salud incrementan la ya desbordada inmigración y contribuyen a debilitar nuestra seguridad ciudadana La República Dominicana no puede seguir calgando el peso de los problemas de Haití El Consejo Nacional de Migración en reunión sostenida en el Palacio Nacional decidió las siguientes medidas Primero auditar el Plan Nacional de Regulación para determinar si las personas incluidas califican Segundo establecer 38 oficinas en todo el territorio nacional con el propósito de identificar a todos los ciudadanos extranjeros Tercero organizar reuniones con los sectores productivos para definir los procedimientos de contratación de mano de obra inmigrante Cuarto limitar sólo en caso de emergencia el acceso a los hospitales públicos de todo el país a los inmigrantes ilegales Los objetivos de las medidas adoptadas son las siguientes Primero garantizar el acceso digno a todos los pacientes dominicanos que acudan a los centros hospitalarios del país Segundo asegurar el control de enfermedades para proteger a la población de posibles contagios Tercero disminuir la presencia de ciudadanos extranjeros ilegales en nuestro territorio Cuarto incrementar la seguridad ciudadana impidiendo la penetración a nuestro territorio de grupos criminales Consejo Nacional de Migración se declara en sesión permanente para tomar cualquier medida que demande la situación actual en el territorio haitiano Muchísimas gracias